Buenos días. Hoy es el lanzamiento de DB. Estoy tomando mi cafecito en mi tacita. Miren qué linda está. Ayer me hicieron una sorpresa por el lanzamiento. Me dieron flores. Y me dieron bombas. ¿Quién se levantó? ¡La bomba! ¡Buenos días! La bomba, mira. Mira esa mariposa. Y esta otra mariposa. ¡Hola! ¿Cómo se llama eso? Apple. No, eso no es un apple. ¡Flor! ¡Flor! Relax. Oh, my God. Relax. Mira, tengo aquí el live view. Está enviando el test del email. Right now, I'll take it. ¡Hey! Perfection. Oh, my God. ¡Oh, my God! Dale, 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 dale. Envié a China. Tres, dos. Se fue. Quiero. Y como está ahora. Bueno, ha sido un día súper largo, así que vamos a ir a comer. Miren lo que me puse. Cretacitos. ¡Yay! Empezó lo bueno de verdad que es empacar órdenes y todo eso. Así que vamos a ir al local a llevar unas cosas que me llegaron. Y empezar a organizarme para empacar órdenes porque creo que hoy no me va a dar el tiempo, pero mañana saco todo el día para eso. Así que ven conmigo. ¡Hola! Vamos a abrir el tissue juntos. Por primera vez yo no lo he visto y estoy excited por verlo. Me gusta mi camisa. No tengo tijera aquí. Vamos a ver. Aquí están los speakers. Vamos a bajar esto. ¡Yay! ¡Me encanta! ¡Bello! Vamos a verlo. Tengo que sacarlo de aquí para que se pueda apreciar. Esto es todo lo del packaging. Tengo tissue, thank you card, mailer, sticker. Me llegaron unas cosas que las puse aquí. Y me llegaron dos cosas más. Eso lo voy a abrir luego. Así que seguimos. Mañana me acompañan a hacer varias órdenes. Hoy tengo reunión en 20 minutos. Estamos de vuelta a la carga. Vamos a hacer varias órdenes. Vamos a hacer varias órdenes. ¿La otra es una torre? Sí. Ok. Ok. ¡Gracias! El importante es que no se mueva Y no se mueve ¿Cuál es la cama? ¿Esta? ¿La cama? Sí, la que dice el priory y pide allá Y el manrón lo puedo arrancar, lo puedo al menos Esto son algunas de las cosas que ya se van a ir Me falta otra ronda Vamos a coger un breakcito Para seguir ¡Buenos días! Vamos a tratar de hacer todas las órdenes Y me llegaron como 5 cajas más Así que voy a tratar de subir 3 Que no me pesan Y empezamos ¡Ay, ay, ay! Voy a intentar hacer esto ¡Ah! 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 Aquí volvimos Tercer día Empacando órdenes Terminamos con la primera ronda Nos falta la segunda ronda Que son como aproximadamente 40 órdenes Pero ya la primera Eh... La terminamos Vamos a llevar el correo Como más probablemente Lo pienso que tiene Es para ir Es que lo pongas Amo una mitad Para que... Porque el chivita ya lo saben Para que se vea en dos caras Porque eso es probablemente Que caras saben Miren, Saúl Pues ya está todo Y nos fuimos Ah... Bueno, ya... Ya se fue... Eh... El primer batch Eh... En los primeros dos días fueron... Ochenta y pico de órdenes Así que... Fue un montón de trabajo Creo que... No me esperaba... Que... Fuera... Tan bueno la primera semana Honestamente Si... Hay cosas que quiero cambiar Por ejemplo... Me notificaron de algunos productos Que estaban mucho más baratos En Amazon Yo nunca los había visto So... Identifiqué suplidores nuevos Así que eso va a ser un cambio Que voy a hacer Suplidor nuevo ¿Qué más he aprendido? Aprendí también que para el lanzamiento Debo de tener mucho más... Contenido Eh... Me siento que estas dos semanas Que fueron de mucho trabajo De órdenes, etc. No contaba con el contenido Como para tenerlo listo Siento que debe de haber mucho contenido listo Para que eso no sea un problema Y que se publique Mientras uno está trabajando en las órdenes Y el servicio al cliente Así que... Esas dos cosas Creo que he aprendido esta semana A hacer un buen research De dónde están los productos Que tú estás supliendo Y cuánto le están vendiendo Y... Hacer... Mucho contenido El día del lanzamiento de producto Para cuando tengas mucho trabajo No preocuparte en la creación de contenido Porque definitivamente Que eso fue un poquito de dolor de cabeza Como que... Me siento que estoy limitada Para la publicación Porque no hay suficiente Creación de contenido Ah... Otra cosa que me tomó Un montón de trabajo Y tiempo a averiguar Era... El shipping Todo lo que tiene que ver con shipping Eh... Me dio como trabajo Aprenderlo Tuve que ir al correo Hacer un montón de preguntas Hacer... Distinto... Eh... Trials De... Las distintas cajas Eh... Setear Shopify Con el peso Etcétera Una vez yo setié eso Pues... Fui mucho más rápida Pero eso me tomó tiempo ¿Qué más? En general... Ha sido bien gratificante Estoy bien feliz que este es mi trabajo Mi... Esto es una era nueva Que estoy bien emocionada De... Hacer... Así que pues... Nada... Vamos para encima Creo que... La segunda colección La voy a lanzar como en una semana Va a tomar tiempo para que se vaya moviendo esta primera colección Porque todavía tengo un poco de... Eh... De cada producto Así que... Nos estaremos viendo entonces Para el lanzamiento de la segunda colección Y nada... Gracias por acompañarme